Bueno, lo tenía permitido, ¿qué quiere? Yo escuchaba la entrevista con un ídolo, yo simplemente no me animaba a meterme, ¿qué quiere que le diga? Pero, Alfredo, ante todo, contar que el doctor Alfredo Nardi se ha especializado en el tema de obras sociales, de medicina de la salud, que es uno de los aspectos que por ahí son difíciles de abordar, porque uno se enfrenta ante algún tipo de problema y no sabe qué hacer. ¿Cuáles son los problemas a los cuales se enfrentan, los problemas más cotidianos a los que se enfrenta una persona cuando tiene algún problema judicial con el tema de salud, Alfredo? Bueno, Víctor, en realidad lo que está ocurriendo hoy en el país es que estamos teniendo una serie de problemas que antes tampoco existían con lo que era obras sociales y empresas de medicina prepaga. Son dos cuestiones distintas, pero son operadores del sistema de salud. La justicia siempre habíamos trabajado o habíamos avanzado sobre el tema amparo de salud en situaciones críticas. Hoy esta cuestión se ha extendido a prácticamente todas las patologías y ustedes ven las noticias a diario como el Colegio de Bioquímicos hoy está teniendo problemas con las obras sociales, esta semana los farmacéuticos, los médicos, donde están cobrando un plus extra a la obra social y a las empresas de medicina prepaga. Esto se ha ido agravando la situación, pero sin duda que esto pertenece a un contrato entre profesionales y empresas de salud. A esto se encuentra el común, el que tiene la obra social o la empresa de medicina prepaga, que no puede acceder a un buen servicio en la Argentina y cada vez está más caro. Las empresas de medicina prepaga hoy, para darte una idea, más o menos una familia tipo de cuatro personas en un plan moderado, en un plan moderado está pagando 160 mil pesos y en aumento. A eso te exigen cuando vas al médico pagar un plus. Hoy prácticamente todos están pagando un plus, que es este plus que le han llamado los médicos, los bioquímicos, un plus ético, pero en realidad está fuera del contrato que ellos firmaron y lo está pagando la gente. Alfredo, a ver, empecemos con, vamos por partes. Uno de los, vos hablabas recién de las obras sociales, muchas obras sociales sindicalizadas están fundidas con muchos problemas y no están ofreciendo el programa básico de cobertura. Estos son uno de los grandes problemas a los cuales se enfrenta el que necesita la cobertura. Bueno, vos, Víctor, ahí has tocado un punto importantísimo. El programa médico obligatorio básico que lo publica la superintendencia de servicios de salud, que es la controladora tanto de obras sociales como de empresas de medicina prepaga. Este programa médico obligatorio que lo tienen que cubrir, después vos podés cubrir las obras sociales o las empresas de medicina prepagadas fuera de este programa pueden cubrir algunas cuestiones más que te las cobran. Pero ese programa médico es como la base que tienen que cubrir todo. Eso hoy no se está cumpliendo. En la mayoría de los casos. ¿Cuáles son las consultas a diario que hoy estamos teniendo? Desde cambio de obras sociales si se pueden hacer, traspaso, cuando te jubilás, la gente cree que obligatoriamente pasan, los que tienen una empresa de medicina prepagada, pasan a PAMI y no es así. Hay cobertura de medicamento, hay leyes específicas, por ejemplo, de oncología, que es el 100% de cobertura en tratamiento y en medicación no se está cumpliendo y lo estamos haciendo a través de amparos. Estos amparos con medidas cautelares están funcionando bien, pero yo te diría que hoy casi el sistema argentino está colapsado en el sistema jurídico de amparos. Ahora, todo se está resolviendo por este medio. Claro, pero esto es grave porque si nos estamos manejando con amparos, va a llegar el momento que la figura del amparo no va a dar más respuestas. En algunos casos hoy ya no está dando respuestas. Mira, nosotros hemos tenido un caso hace muy poquito en el estudio de una medicación importada que por amparo el juez nos dio por una medida cautelar el visto bueno y la obra social sigue sin cumplir argumentando la no importación de ciertos medicamentos. Esto es una cuestión que estamos trabajando y estamos ejecutando esa sentencia. Ahora, a nosotros lo que nos interesa no es ejecutar sentencias, sino que nuestro cliente acceda a un buen servicio médico de calidad. Mira, no hay derecho más protegido, no hay derecho más protegido en nuestra Constitución hoy en día que el derecho a la salud porque está en correlación con el derecho a la vida. O sea, el derecho constitucional a la vida hoy es el principal. Esto fue en el artículo 42, pero aparte en todos los tratados a través del artículo 75, la Constitución que el Congreso afirma que tienen jerarquía constitucional, de derechos humanos, de derechos contra la tercera edad, a favor de la tercera edad, todos cubren la salud. O sea, que la herramienta jurídica la tenés, que en muchos casos funciona muy bien y otros estamos teniendo estas trabas que, por ejemplo, obtenemos sentencias, pero siguen sin cumplir argumentando cuestiones tan básicas como que no ingresa al país cierta medicación. En oncología, por ejemplo, ¿qué te están haciendo las obras sociales hoy? Sí. Oncología es un tema muy sensible donde la cautelar se argumenta en forma muy sencilla porque vos tenés que argumentar el peligro en la demora. El peligro en la demora acá es la vida en un caso oncológico. El juez te lo da inmediatamente. En 15 o 20 días vos tenés una cautelar funcionando. Lo que ocurre es que la obra social te dice o la empresa de medicina prepaga, te dicen, bueno, vamos a hacer un tipo de medicación. El médico te pide exclusivamente una medicación y ellos te dan esa, pero de menor calidad o de forma distinta. Entonces, en cierta forma, están cumpliendo y no están cumpliendo. Pero se ha transformado en un negocio, no en una prestación que tiene que preservar la vida, ¿no? Yo digo que, Víctor, hace rato la salud argentina se está convirtiendo en un negocio. No hay defensa por parte del usuario, sobre todo de las empresas de medicina prepaga. Las obras sociales sindicales hasta el día de hoy, ¿viste? Tienen algún acceso a poder responder mejor, pero como vos dijiste recién, están en una situación económica muy crítica. Hoy, las farmacias están prácticamente en pie de guerra con obras sociales porque no pueden pagar, porque las obras sociales te están pagando a 90 días, 60, 90 días, y en las droguerías les dan un plazo hasta de 15 días. Cuando van a renovar o a pagar el remedio, ya por el tema de la inflación ya quedó fuera del cáncer. Entonces, hoy hay un conflicto tremendo en las farmacias que va a explotar en unos días. ¿Los monotributistas y los jubilados siguen siendo los que más reclaman? Los monotributistas tienen un reclamo porque ahí está generalizado o piensan que no tienen obra social. Y en realidad, vos desde el momento que sos monotributista, que estás dándote de alta monotributista a la AFIP, vos tenés acceso a una obra social. Y son muchas y están reconocidas por la Superintendencia de Servicios de Salud. Y que vos tenés el listado de las que podés elegir. Muchos de ellos eligen esta que es de profesionales y hay una que es específica de profesionales y monotributistas, que funcionan bien. En realidad, y la gente se tiene que sacar el mito, las obras sociales todas tienen que cumplir con el programa básico de salud. Que no se está cumpliendo. Que no se está cumpliendo. Que no se está cumpliendo. De ahí, imagínate para arriba. Pero no se está cumpliendo. Pero muchas veces, ¿cuál es el negocio que tienen las empresas de medicina prepagas? No lo cumplen. Del 100% del que no les cumplen, el 50% va... Y me estoy excediendo. El 20% va a un abogado y lo hace cumplir. Entonces ya están ganando un 70% que se quedan con el no directamente. Doctor, una de las cosas que hablábamos al principio tiene que ver con el pago del plus. El pago del plus no es legal. No es legal. ¿Quién tiene que controlar esto para que no se pague el plus y que se termine con esta práctica? Yo sé que me estoy ganando el odio de muchos de los médicos de la provincia. Pero en realidad, por la ley todo y fuera de la ley nada. Víctor, nadie quiere estar en contra de los médicos porque son trabajadores igual que todos nosotros que estamos acá. ¿No? Ellos están tratando de salvar una situación económica que fue producto de un acuerdo entre obras sociales o entre empresas de medicina prepaga para ellos estar en la cartilla. Ellos no quieren estar fuera de esa cartilla. Pero para ellos cobran este plus que para la ley es ilegal. Ellos le han puesto creo que un plus ético. El problema es que vos para poder cobrar el reintegro de este plus te deberían dar un mínimo recibo que no lo está obteniendo nadie. Ningún médico lo está otorgando. Y sí, porque está justificando que está haciendo algo fuera de la ley. Exactamente. El otro paso que tenés es ir hasta la defensoría o la dirección de Defensa del Consumidor de la provincia. Pero tenés que denunciar al médico. Y en realidad nadie quiere hacer eso. Ni tampoco nosotros lo pretendemos. Nosotros pretendemos darle un servicio a vos que tenés una obra social y que querés recuperarlo. Pero es que además el médico es un tipo de tu confianza. Claro que sí. Al que vas a llevarle... Vos imagínate. Y yendo a tu pregunta, lo que vos decís, el que debería controlar esta situación y hace las veces de vista gorda porque no saben cómo resolver la situación, es la Superintendencia de Servicios de Salud, que es el órgano que el Estado creó para mediar. A vos acordate una cosa, que por constitución la salud, el derecho a salud y tu derecho a salud es prioridad del Estado. Lo tiene que dar el Estado. El Estado lo delega, porque no puede hacerse cargo todo, lo delega en la Ley de Obras Sociales, en la Ley de Empresas de Medicina Perpán, en la Ley de Monotributistas, leyes oncológicas. Entonces, en el Seguro de Salud, para que todos estos prestadores colaboren con el Estado en ayudar en cumplir tu derecho a la salud. Entonces, pero a estos prestadores, quien los vigila, quien los controla, a la Superintendencia de Servicios de Salud. Ahora, si vos me preguntas, de todos los trámites que yo he presentado en la Superintendencia de Servicios de Salud, no me salió ninguno, o no me salió. Pero, están trabados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos hoy? Estamos directamente intimando, con carta de documento, a la obra social o a la empresa de medicina prepaga, en un plazo de 15 días, para después ir a la justicia mediante amparo, agotar la vía en ese aspecto. Muchos van a la Superintendencia, pero hoy, lamentablemente, no está teniendo una resolución positiva. Hay otros sectores dentro de lo que es el sistema de obras sociales, que son algunos servicios especiales, como las DAI, como los acompañantes terapéuticos y todo esto, que también están teniendo muchísimo problema. Sí, sí, que tienen ley propia, por eso te insistía. No solo estos son el Servicio de Salud, hay otra ley, que es la ley de ART, que viene desde el año 96, y que es la que cubre el seguro que todos tenemos, que ustedes como trabajadores tienen, si te lesionás en el camino a la casa o te lesionás en el lugar. Bueno, esa ley de ART, que cubre un servicio muy específico de salud, también está teniendo innumerables problemas. Las indemnizaciones no están llegando en forma y no se está evaluando. O sea, o los médicos, por lo menos que evalúan, terminamos yendo a la justicia para que esa evaluación de las incapacidades tengan otro carácter y puedan contemplar situaciones de los trabajadores. Como vos dijiste, también hay otros problemas con las DAI y hoy que se suman también la gente de la psicología, de los profesores de psicología, de las licenciaciones de psicología, que también están teniendo problemas. Ellos quieren aderecer a las obras sociales, porque hoy hay muchísima gente que los está consultando porque hay muchos problemas. Sí, después de la pandemia. Después de la pandemia, y no lo están logrando, y menos en esta situación hoy. Me pregunta Raúl, siendo el problema colectivo, como es, si se puede hacer alguna presentación conjunta ante un defensor del pueblo. Sí, claro, sí, sí, yo estoy seguro. Es más, yo te digo que el defensor del pueblo en muchos casos, como el que está ocurriendo en la farmacia o como el que vos me preguntabas recién, del plus ilegal, yo creo que debería actuar de oficio el defensor del pueblo. No debería alguien presentarse, sino que debería presentar un amparo. Hoy la provincia de San Juan, a través de la dirección de obra social, la obra social de la provincia, ha presentado un amparo contra la farmacia con medida cautelar, que por supuesto las farmacias se van a defender. Pero ese es el trabajo. Claro que al ser una acción colectiva tienen el derecho para poder accionar. Y como vos dijiste y anotaste bien, el defensor del pueblo lo debería hacer para mí personalmente de oficio. Claro. ¿Qué aspectos? ¿Qué tiene que hacer una persona en este ambiente de incertidumbre? ¿Tengo un problema? ¿Tengo que buscar a un abogado? ¿Tengo que ir al defensor oficial, como puede ser la defensoría del consumidor? ¿Cuál es lo más efectivo? Bueno, hay que dividir dos cosas. En obras sociales ir a la defensoría es complejo porque no tienen las características de una empresa. No así las empresas de medicina prepaga, que sí lo tienen, porque prestan un servicio a cambio de un canon. Entonces, estas en las empresas, muchos, es más, si vos vas a la dirección de defensa del consumidor, los terceros reclamos en orden son los de salud. Pero, ¿qué te ocurre cuando vas a defensa del consumidor? Te piden denuncias contra médicos, todo eso que no lo hacen. Entonces, muchas de las cuestiones de salud se solucionan, mirá, con algo tan sencillo como una intimación con carta de documento, con un expediente en la misma obra social. Lo que ocurre, o contestando un recurso dentro de la obra social. Muchísimo se soluciona. Hay que recordar, y se tiene que sacar el miedo, que el amparo es la última vía, el amparo es cuando corre peligro la vida. Pero muchas de las cuestiones sobre cambios de obra social, cuotas mal liquidadas, se solucionan en la misma obra social con un recurso administrativo. Hay que sacar el miedo a ir a los abogados, porque, en definitiva, esa es la defensa que tenés. A veces, por supuesto que tenés expedita la vía para ir con un defensor oficial, pero los tiempos, a veces, en la defensoría son distintos a cuando buscas un particular. Mire, Julia de Concepción me está preguntando, tengo problema con el médico de cabecera, que no cumple. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, seguramente Julia es de PAMI, y por eso está teniendo un médico de cabecera para cumplir. Como yo siempre le digo, PAMI es una muy buena obra social, porque tiene una cobertura en muchos aspectos al 100%, que no se está dando y que muchas veces las tenés que reclamar es otra cosa. Tienen subsidios de bolsones de mercadería, de pañales, que otras obras sociales no tienen. Pero tiene un problema serio, que tenés que tener para vos la cobertura del 100% de los medicamentos para PAMI, o muy común es el pedido del colchón con tres caras, o cirugías de cadera o de rodilla. Vos tenés que tener para la cobertura 100% un médico de cabecera, te piden. Hoy, encontrar un médico exclusivo de cabecera para cada afiliado del PAMI es muy complejo, porque seguramente Julia ha ido a varios consultorios, y el problema que tiene es que no puede acceder porque o no tienen turnos, o porque le dan un turno de aquí a un año, porque los médicos no quieren ser médicos de cabecera, porque tampoco les conviene. Entonces, yo lo que le recomiendo a Julia es que nos vea en el estudio, que puede acceder, si es la obra social PAMI o cualquier otra obra social, a través de un recurso administrativo, a que contemple todos los problemas que tiene y que se los puedan solucionar en forma directa con la obra social. Bueno, me manda otro mensajito diciéndome, me dieron turno para marzo y yo necesito atención ya. Bueno, viste, es el problema. Mirá, tengo un cliente que le han dado un turno para septiembre del 2024. Sí, sí, sí. No tiene sentido, ¿no? No, no, lo que le está pasando a Julia, lamentablemente le está pasando a muchísima gente. La invito a que se acerque por el estudio, llamamos la dirección y los números de teléfono para atenderla. Esto están haciendo todas las prepagas de las obras sociales para dilatar, para ver qué pasa a futuro, para ver qué hacemos con la economía, dicen. Claro. Porque es como dijiste vos, Víctor, esto lamentablemente en el medio es un negocio. A esto que hay que hacer, hacerle valer los derechos a través de recursos administrativos, a través de cartas de documentos. Están funcionando bien las cartas de documentos. ¿Y por qué están funcionando bien? Porque, como te dije al principio, del 100% que tiene que reclamar, solo va a un 20%. Entonces la obra social sabe que si vos le metes una carta de documento, no le conviene el juicio. Entonces te arreglan. Pero ya están arreglando a un 20% y queda un 70% afuera. Miren, hay gente que va al estudio que se queda con un no de la obra social telefónico. Ni siquiera por escrito, telefónico. Y se queda, bueno, tiene razón la obra social. Y no, no tiene razón. Hay muchísimas cosas y muchos derechos que se tienen que hacer valer, que no te los cuentan y que con gusto los vamos a atender en el estudio. Alfredo, seguramente te vamos a volver a convocar. De esto la gente tiene que enterarse porque muchos por ahí confían ciegamente en lo que le dice el médico o lo que le dice la obra social. Y en realidad se están vulnerando sus derechos. Y por ahí hay que abrirle los ojos a la gente. ¿Cómo hacen para comunicarse con vos, por ejemplo? Bueno, con las redes sociales, tanto Instagram o Facebook. Estoy como Alfredo Nardi, abogado. Ahí van a ver todas las publicaciones que hacemos sobre todo esto que está pasando y sobre las medidas que están surgiendo en todo el torno al derecho de la salud. El número del estudio para pedir un turno es el 264-574-0508. Es sencillo, 264-574-0508. En las redes también lo tienen al número. Pero aparte también atiendo en las tardes en calle Mendoza, 666 Sur, Planta Baja, Oficina G. Ahí está el número en la pantalla. Ahí está el número en la pantalla. Exactamente. Ahí está el número. Bueno, ese número yo les recomiendo que si no lo atienden, porque es el horario de comercio, pero si manden un mensaje, inmediatamente lo atiende la computadora y les envía un turno para que puedan pedir. Pero insisto, el derecho de la salud hoy está muy vulnerado, como dijiste vos. Creo que vienen años donde vamos a tener que aprender mucho sobre este tema. Sí. Porque nada, ahora viste que en todos los lugares es como que está normal de a poco privatizarla y no es así. Doctor Alfredo Nardi, gracias por acompañarnos en perspectiva. Y como le dije al principio, nos lo vamos a seguir requiriendo porque la gente lo necesita y necesita aprender un poco más de esto del derecho de la salud. Muchas gracias.